¿Qué es la Secretaría de Estado? Tenía que poner la mascarilla, que nos han recomendado que todos incluso cuando hablemos… Y, bueno, entiendo que hay una posibilidad de ver las cosas así. Pero la realidad del comercio en España, y las cifras son muy crudas, con respecto a años anteriores y desde junio, las exportaciones y las importaciones han caído en torno a un 16 y un 19% redondeando. En España trabajan y viven del comercio unos tres millones de afiliados a la Seguridad Social, de tal forma que si ese impacto directo en exportaciones e importaciones se traslada al empleo, estaríamos hablando de aproximadamente un millón, medio millón de personas que se irían a la calle. Las cifras son crudísimas, señora Secretaría de Estado, y la situación en España es crítica. Y en su exposición le escuchamos hablar mucho de la imagen, lo importante que es la imagen para atraer y generar la inversión, para facilitar el comercio y generar, en resumen, cierta confianza en el sistema que ayude a ese consumo y a la actividad económica. Pero la imagen no basta, lo primero. Y lo segundo, la imagen de España y del comercio en España no está siendo todo lo buena que podría ser. Nos encontramos con que ha habido numerosísimas instrucciones contradictorias entre sí, en el tiempo y en el espacio. Porque nos encontramos con que en un mismo momento unas comunidades autónomas decían A, mientras que otras decían B. Y esta situación es nefasta para el comercio, porque el comercio principal en España es el internacional. Y si tenemos normativas distintas en unas regiones y otras de España, ese comercio internacional se resiente. Pero es que, además, esas disonancias internas espantan al comercio internacional, del cual también dependemos en gran medida. Además, en relación con este comercio internacional, habla usted de un control de determinadas inversiones extranjeras directas en España que, por algún motivo, podrían resultar nocivas para el país. Lo ha dicho en una parte de su exposición y me gustaría, si puede, que en algún momento dado, ya sea por escrito o de forma verbal después, nos aclare un poco cuáles son esas inversiones extranjeras directas que pretenden controlar. Porque, por el otro lado, nos habla usted de un plan Invest in Spain con el cual pretenden favorecer la inversión extranjera en España. De tal forma que, por un lado, pretenden controlarla y fiscalizarla dándole una connotación negativa y, por otro lado, pretenden atraerla. De nuevo, esto parece una discordancia y no parece que favorezca a la imagen del comercio en España. Y, en conexión con todo esto, quería preguntarle también una cuestión bastante concreta. O sea, cuestión muy concreta está del control de determinadas inversiones extranjeras directas y otra cuestión muy concreta. ¿Qué medidas van a tomar concretas para favorecer y facilitar las exportaciones españolas que, en definitiva, son una generación neta de riqueza para España? Porque, antiguamente, teníamos una política monetaria que era relativamente sencillo. A día de hoy no la tenemos. ¿Qué medidas tienen previstas y cuándo han empezado a adoptarlas? Porque espero que hayan empezado a adoptarlas ya y en qué van a consistir y qué impacto esperan que tengan. Y, además de esto, ya cuestiones más sectoriales. En cuanto a las falsificaciones. Habla usted, en general, de las falsificaciones, pero no nos ha dicho cuáles son las medidas concretas. Esto ya lo había anunciado la ministra, pero usted lo vuelve a reiterar. ¿Eso es que no se ha hecho nada por ahora? Sin embargo, habla de las falsificaciones, pero no habla usted de un combate contra el comercio ilegal. Entendemos que van ustedes a implementar medidas en este sentido también, en coordinación con los ayuntamientos. En Barcelona, en concreto, hay un problema relativamente grave de esta cuestión. En cuanto a los alquileres de las grandes superficies, por ejemplo, es otro sector muy específico que está ciertamente desamparado. El sector de los feriantes también se encuentra desamparado, con numerosas órdenes e instrucciones contradictorias, cuando no absoluta ausencia de regulación. Y, por último, la cuestión de los aranceles en Estados Unidos. Ya termino, señora vicepresidenta. La cuestión de los aranceles de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que países similares a España, como son Italia, no encuentren sus productos grabados cuando España sí? ¿Van ustedes a hacer algo? ¿Van ustedes a forzar a su gobierno para que adopte las medidas necesarias para ayudar al comercio español? Y muchísimas gracias, y perdone mi vehemencia. Sí, muchísimas gracias. Señora secretaria, bueno, parcialmente, solo parcialmente, ha contestado algunas de las cuestiones concretas que le planteaba, a otras no tanto, y en algunas de las respuestas que da, tengo que discrepar, los productos, y en concreto hablo del vino y el aceite españoles, están perjudicados con respecto al resto de sus homólogos producidos en Europa para ser exportados a Estados Unidos. Y eso es una situación, bueno, complicada para nuestro comercio, y que además tiene una raíz relativamente evidente, que son las malas relaciones que guarda el gobierno de Pedro Sánchez y de don Pablo Iglesias con Estados Unidos. Eso se podría limar y creo que su secretaría de Estado podría ayudar mucho a que se hiciera y empujar en esa dirección. Volvemos, bueno, la cuestión de las falsificaciones y el comercio ilegal, de nuevo, lo ha tocado, pero no nos indica cuáles son las medidas concretas. Dice que se coordinarán con los ayuntamientos, pero no sabemos muy bien aún el cómo. Respecto de esos alquileres de las grandes superficies que afectan a muchas pymes y a muchas empresas no pymes que generan muchísimo empleo en España, pues tampoco nos ha dicho nada. Con respecto a los feriantes, ha hablado usted del empleo ambulante, pero no de los feriantes que, de nuevo, siguen abandonados, o al menos da esa sensación. Y, por último, quiero añadir una cuestión, que es, bueno, todo el sector textil español, que es muy relevante, que se encuentra en una situación muy complicada, relacionada, por supuesto, con este comercio, y que, bueno, para que lo tenga usted en cuenta, y en futuras ocasiones en que nos veamos, para ver si nos puede indicar de nuevo cuáles son las medidas concretas, o por escrito después de esta comparecencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario general, muchísimas gracias por su intervención, por su presencia, y por su exposición en la información que nos ha dado. Antes de empezar a interpelarle, quiero hacer una brevísima mención, y es que algunos de los intervinientes, en concreto, BNR y Esquerra Republicana, continúan y se refieren reiteradamente a mi país. Y, bueno, ya sabemos todos que estamos en España, y no es necesario que estén reiterando constantemente la muletilla mi país. Así que, muchísimas gracias a ustedes también. Señor secretario general, su intervención, como ya le han dicho algunos de los intervinientes, suena optimista. Trae usted un tono, pues, que efectivamente... Perdón, es que parece que hay algún problema, no sé si... Sí. Continúa, señor Soledad. Su intervención es bastante optimista, y parece que ve usted al futuro con bastante esperanza, y se refiere sobre todo por la diferencia pre-COVID-post-COVID, que parece que es el análisis en el que se centra, y está bien porque puede ser que fuese el objeto de su intervención, pero la realidad es que en España el panorama industrial está muy negro, y estaba muy negro antes del COVID, y ahora lo está aún más. En España, entre septiembre del 18 y septiembre del 19, desaparecieron 1.100 empresas del sector industrial. En 10 años, se han perdido unos 10.000 empleos del sector industrial. Y, como su propia ministra fijó en los objetivos que se estableció a sí misma en julio del 18, cuando tomó el cargo, esperaba que el sector industrial lograse alcanzar un 20% del PIB de España. En aquel momento estaban en torno al 16%, y en febrero del 2020, es decir, este año, estaba en torno al 14%. Durante sus mandatos o su mandato, el PIB o la industria ha perdido en torno a un 2% de su representatividad en el PIB, cuando su objetivo precisamente era impulsarla y hacerla crecer más de un 4 o 5%. Entonces, la industria está en España en declive. Y ustedes eso lo tienen que asumir y lo tienen que interiorizar. Y necesitamos que, una vez diagnosticado el problema, pasen a recomendar soluciones y a implementarlas. Porque si ustedes hacen un diagnóstico del problema optimista y considerando que el COVID es el único de los problemas y mirando al futuro partiendo solo y exclusivamente del COVID, todos los españoles vamos a tener muy serios problemas. Y empezamos. Nos dice usted, como gran noticia, que en octubre tendremos un estatuto de las electrointensivas. Está bien, está bien. Pero el problema no es que se apruebe, sino el que se apruebe. Porque en este estatuto que nos traen, ustedes consideran electrointensivo a todo aquel que consume más de un gigavatio hora y eso básicamente abre el abanico tantísimo que diluye todos los potenciales beneficios de ser considerado electrointensivo. Tenemos en España una situación en la que el coste del gigavatio hora está en torno a los 47 euros. Mientras que tenemos Alemania con 27 y Francia con 22. La situación es simplemente imposible de sobrellevar. Canadá cuenta con un coste del gigavatio hora de en torno a los 10 dólares canadienses. España no puede competir en esa situación y ustedes tienen que solucionarlo. Pero vienen y nos dicen, como si fuese también la panacea, que ustedes van a indemnizar la generación de CO2 indirecto este año con 60 millones. La industria necesita 250 millones. Y entonces ustedes les van a dar básicamente migajas y nos lo venden como si fuese un gran éxito. Básicamente están ustedes poniendo una soga en torno a la industria nacional y por lo tanto en torno a todas esas personas que dependen de ese sector. También muy relacionado con su sector y con la industria y con la venta en concreto, pues relacionado con Navantia y relacionado con otra industria armamentística en España, tienen ustedes a la Junta Interministerial de Comercio Exterior del material de doble uso absolutamente paralizada. Empresas españolas que viven de la exportación de material de defensa están mano sobre mano. Y esas consecuencias o las consecuencias de esto las hemos vivido también en Asturias, donde también la industria de defensa sufre. Gracias a Dios han decidido ahora seguir adelante con el 8x8, pero bueno, veremos hasta que cambien ustedes de idea. La industria automovilística está también en una situación crítica. Calculan desde el sector que cerrarán el año con una pérdida del 35% de su facturación. Y usted nos vende la vuelta a los números cercanos a antes del COVID como si fuese un éxito. De nuevo se lo digo, la situación es crítica y el sector está en un serio riesgo de desaparecer. Y por último, esa industria de defensa, Navantia, Airbus, están al borde de la desaparición y ustedes siguen cruzados de brazos. Así que por favor, ayúdennos, ayuden al sector industrial y ayuden a España, nuestro país. Muchísimas gracias, señor secretario. Muchísimas gracias. Y bueno, que mi tono y mi vehemencia no lo confundan. Aquí estamos para ayudarle y para ayudar a la industria, que es efectivamente un sector que está sufriendo dentro de la economía española. Y empezaba la intervención sugiriéndole que el diagnóstico tenía que ser correcto para que la medicación también lo fuese. Y usted me dice, literalmente, que antes del COVID los indicadores eran positivos. Y es precisamente a lo que voy. Los indicadores de la industria, ya antes del COVID, eran negativos. La industria estaba decreciendo en España. El número de empleos en el sector industrial decrecía en España. Y como usted mismo reconoce, la marcha de algunas empresas que hemos visto recientemente, en concreto Nissan y Alcoa, ya venía de lejos. Es decir, ese declive del sector industrial está sucediendo. Y lleva muchos años sucediendo. Y es un movimiento que tenemos que invertir. Y tenemos que lograr que la industria crezca, que no decrezca. Entonces, si usted parte de la premisa de que los indicadores eran positivos, como me ha dicho en su réplica, empezamos mal. Porque el diagnóstico no es el correcto. Por un lado. Por otro lado, hago la mención de que usted, en su exposición, cuando habla de los empleos que están en el sector industrial, saca de él a la construcción. Y me da miedo que, igual que hace usted hablando del empleo, que saca la construcción de los empleos brutos de industria, que también la saque o la esté sacando del resto de consideraciones que usted hace. La construcción es una pieza fundamental de la industria que tiene una fuerza tractora muy potente dentro del sector y necesitamos que usted la considere y la apoye, al igual que a todas las demás patas de este sector. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, secretario de Estado. La verdad es que estoy atónita. Atónica porque por un momento he pensado que no había visto los puntos por los que le hemos solicitado que hoy esté aquí. Al final, ha hecho referencia, pero ha pasado de puntillas. Y es cierto que nos hablaba de datos que resumen la situación del sector turístico global. Y yo se lo agradezco, pero los datos los sabemos. Aquí queríamos escuchar realmente las soluciones que el sector demanda y que llevan ya cinco meses padeciendo. Hablaba de camareros que les volverán a hacer grande el turismo, pero como sigan así, como sigan propiciando el cierre de todo tipo de negocio, y hablo de establecimientos hoteleros, hablo de alojamientos turísticos, hablo de empresas de autobuses a los que tampoco ha hecho referencia porque el transporte lo está pasando francamente mal, pues no podrán volver a hacer grande el turismo porque, como están cerrados, no tendrán empleo. Habla de unidad entre las formaciones políticas. Se ha venido a darnos aquí, sinceramente, si me lo permite, un discurso en el que cómo vamos a tener unidad cuando realmente son ustedes los responsables de esta crisis que ataca directamente al sector turístico. Y nos corresponde a todos. Y, sinceramente, ahora mismo, quien gobierna es ese gobierno de coalición al que ha hecho referencia, ese gobierno que está junto a Podemos, que denosta constantemente al turismo en muchas de sus intervenciones. No hace falta hablar de Garzón, ni de Iglesias, ni la pasada semana el señor Guijarro hablando de monocultivo, con lo cual le corresponde a ustedes, que están en el gobierno, gobernar y hacer las cosas bien. Yo sí quería pedirles explicaciones en relación a ese sello turístico al que sutilmente ha hecho referencia porque, y cito textualmente, CEAT expresaba se ha puesto de manifiesto la falta de rigor en la concesión del sello oficial del ministerio que otorgaría a supuestos establecimientos turísticos la garantía de estar libres de coronavirus. Y, claro, la pregunta que yo le formulo, que espero que no respondan, porque constantemente a las preguntas que el grupo parlamentario vos registra y que no obtienen respuesta, le sumo cómo cree que afecta esto a la imagen de España. Y le sumo qué opinión le merece que Portugal, por ejemplo, el 23 de abril, si tuviese sellos, y nosotros estemos ahora hablando de ese tipo de sellos. Y es cierto que quien tendría que dar las explicaciones debería ser su predecesora, quien fue cesada en julio, que no ha protegido el sector turístico en el peor momento de la Estrella Argentina de España y se le premia con un puesto en la OMT. Así funciona el Partido Socialista de Sánchez. El sector pide protocolos de seguridad, certidumbre, medidas, cinco meses después siguen demandando lo mismo, el peor Gobierno en el peor momento y se le premia con un puesto en la Organización Mundial del Turismo. También le solicitábamos que explicase el sello de garantía de sostenibilidad, porque cuando lo anunció Sánchez en rueda de prensa, en mayo, sinceramente desconfiamos. Y quiero que nos diga ¿eso supone que van a inventar un nuevo impuesto? ¿que nuevas normas van a ser impuestas a los que crean empleo? Y no hablo de este Gobierno experto en colocar asesores, sino que hablo de autónomos y empresarios que parece que hay que recordar que son los que lo generan. Aquí, sostenibilidad, sí, pero la sostenibilidad del empleo, del trabajo y de un salario digno. Y, en general, la sostenibilidad del tejido empresarial. Hoy se manifestaban los hosteleros y vendrán más manifestaciones, porque la situación es grave. Es grave para ellos, para el ocio nocturno, para las agencias de viaje, para el transporte, para los comerciantes, para los guías turísticos, para los museos, empresarios feriantes, desvestejos taurinos y los relacionados incluso con fiestas populares, orquestas, montadores de escenarios y sonido. ¿Y por qué le digo esto? Porque nos hablaba de la magnitud del problema a nivel global y resulta que es a España a la que la vetan 85% de los países. Un Gobierno que, sinceramente, está demostrando ser muy incapaz de proteger al turismo y al tejido productivo. Enarbolan la bandera de justicia social, de defender a los trabajadores y lo único que hacen es llevarlo directamente al desempleo, a la incertidumbre y a la miseria. Y, sinceramente, parece incompetencia o falta de interés. Y créame que no tengo ningún ánimo de ofender, sino simplemente porque la incompetencia quiere decir que, a veces, va por una falta de experiencia o por falta de empatía. Muchos de los que están hoy aquí y muchos de los que gobiernan no tienen experiencia en un negocio propio, no han trabajado en una empresa ni incluso la han dirigido con éxito. No saben lo que es adelantar el IVA, el cierre del trimestre, el impuesto a actividades económicas, las trabas burocráticas, las tasas municipales o incluso mirar a una puerta esperando a que vente un cliente. Sobre el plan de lanzamiento de turismo, una petición. Dejen de utilizar palabras bonitas, vacías de contenido y empiecen ya, por favor, a resolver los problemas reales del turismo y de los españoles. Pueden leerse las 16 proposiciones no de ley registradas por el Grupo Parlamentario Vox desde el mes de marzo, que recogen más de 110 medidas e incluso las 314 iniciativas sobre turismo. Las ponemos a su disposición porque, de seguir así, muchos empresarios, autónomos y muchos puestos de trabajo van a desaparecer. Y los diputados de Vox y millones de españoles no lo vamos a permitir. Vaya concluyendo, señoría, por favor. Sí, gracias. Finalizo. Gracias, presidente. Cada día tiene más sentido esta moción de la censura planteada por Vox. Muchas gracias. Qué pena que solo tenga dos minutos. Ha dicho Santiago Abascal no miente al decir que es el Gobierno que peor gestiona. Estamos a la cabeza –sí, la acababa de decir hace un momento– estamos a la cabeza en contagios en Europa, estamos a la cabeza en personal sanitario contagiado. Ha habido una caída del 18,5% del PIB. En el turismo se prevén pérdidas de 90.000 millones de euros y viene a decir que ahora eso es mentira. Pero es que, encima, he tenido que escuchar, no se puede hacer responsable al Gobierno de la pérdida de turistas. No veo cómo se nos puede interpretar la responsabilidad. No sé a quién quiere que le pidamos responsabilidades. Y, además, añade, ¿qué hacemos? Responsable a quienes gobiernan en Andalucía o Madrid y, sinceramente, no doy crédito, porque entiendo yo que quien tiene que negociar con el Reino Unido a Alemania para que nos levaten los vetos en movilidad será la ministra de Exteriores y quien tiene que lanzar un plan eficiente y viable será la ministra de Industria. Mire, tras esta intervención, secretario de Estado, le aseguro que muchos profesionales del sector se van a sentir muy decepcionados porque si no toma conciencia de todos sus errores, de lo que han hecho mal, poco van a poder solucionar. Mire, usted daba datos y yo, pues también, le puedo dar más datos y es que, en relación a lo que hablaba de la hostelería, más de 50.000 bares y restaurantes españoles no abren desde el confinamiento. En agosto, 600.000 trabajadores menos en el mes de agosto que en un año en el sector, a lo que se suma la incertidumbre porque tampoco saben si les obligarán a cerrar como han hecho con el ocio nocturno. Es que, de verdad, es tal el sinfín de despropósitos de este Gobierno que lo que le falta es pedirle a un camarero, un profesional de la hostelería, que teletrabaje. Mire, yo le animo, sinceramente, a que ponga en práctica lo que ha dicho al principio de su intervención, su compromiso con su puesto como secretario de Estado de Turismo. Por favor, le animo a ello. Representa a todos los españoles. No tenga una visión tan sectaria. Y, por favor, no nos mienta en la sede de la soberanía nacional ni a los diputados de Vox ni al resto de señorías ni a los españoles que tienen en el turismo su fuente de ingresos. Gracias. A usted. Gracias. 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 Gracias.